Hola mis tesoros, mis amores, buenas tardes mis amores, porque ya son las tardes ya, yo vino ahorita del trabajo mis amores, he puesto todas las cosas ahí, ahí en la mesa para enseñarle a ustedes, las cositas que compré cuando salí del trabajo, ya son ya mis amores cerca de las 7 de la noche, porque me voy a esperar un buen baño mis amores, porque de verdad que me amerezco, ay mis amores está haciendo un calor, ay dios mío hace 34 grados hoy, vaya vaya, no 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 no, es horrible, es horrible mis amores, pero bueno sinceramente es bastante agotador la verdad, pero yo lo prefiero, no es que me gusta tanto, tanto estar en el calor, que haya fresquito, es más rico, pero realmente comparada con el invierno yo me quedo, me quedo con el calor, mis amores, realmente me quedo con el calor, pero verdad que mucho es demasiado, ay mi madre, porque es seco, como aquí hay un clima así seco, ay mi madre, hoy no se está moviendo ni un árbol, nada, tengo la ventana cerrada, el stop, lo tengo cerrado mis amores, porque si no todo ese calor está para acá adentro, es más para el trabajo, lo dejo todo cerrado, porque entonces mis amores, les voy a mostrar, tengo aquí no ves, dice que da el resplandor, no ves, y lo tengo, no lo tengo cerrado a fondo para que no haya tanta oscuridad, pero lo tengo cerrado y no lo abro mis amores, ya hasta la asocio a la noche, porque si no todo ese calor está aquí adentro y te ahoga, y para no cansarles mis amores, pues mis amores, y ahora el ventilador pequeñito, el grande se rompió hace ya un tiempo y ya lo eché a la dechetería, porque aquí para arreglar es bastante complicado, y entonces mis amores, voy a tener que encender la luz, porque no ves, porque se va el sol y se va a ponerlo así oscuro, no, se va a ponerlo oscuro, pero todavía está claro, y entonces mis amores, para no cambiar de palmarrumba, mis amores, pues entonces la otra vez boté el ventilador que me duró dos años y pico, aquí los equipos eléctricos duran dos años, para que las personas vayan de nuevo a la tienda a comprar otro, es horrible, y yo digo caballero, y esos ventiladores nosotros en Cuba los arreglamos, y los arreglamos, y los arreglamos, mis amores, yo digo bueno, pero aquí no se arregla mis amores, entonces no me quedó otro remedio que valo para allá, con mucha lástima, y el pequeñito que tenía, que estaba más viejo que el otro, pues entonces ahí él dio la última, lo pongo muy cantente, y voy a dormir que rico, de pronto siento, de un alucito así que más, y esto, bueno, el pequeñito ahora me dejó, digo con él, ahora que hace, que llegó el tiempo del calor, no, yo te digo a ti, que es vaya, ahora tengo que ver cómo yo me hago uno, porque si no, 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 me ahogo, con ella y no está mi día, todo va, que a esto ni que yo lo quiera, ay mis amores, porque oye, no, 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 sin ventilador no se puede dormir, yo pongo como ustedes ven, así cerrado, pero es horrible, tú te bañas, me baño bien fresca, casi con el agua casi fría, mis amores, pero es horrible para dormir, no, 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 que es poner ventilador para refrescar, si no, imposible, así que tengo que haber acomodado mis amores, para hacerme de otro ventilador, porque qué va, no, no, no se puede, así que pensaba comprar uno para ponerse las niñas, todo comprarlo, ay no, no, esto es lo más grande, esto es lo más grande, cuando los equipos elécticos dicen a romperse, vaya, esto va a ir muy grande mis amores, no, no es fácil, bueno, mis amores, para no cansarle con este tema, pero oye, chica, le zumba, le zumba el melocotón, de, en este tiempo, de venirse a los pre-ventilador, ay Dios mío, mis amores, bueno, no voy a cansar, bueno, voy a tener que encender la luz, porque el solecito, como veis, no veis que estaba casi ya, aquí que se ve claro, pues esta parte aquí se ve oscura, no ve mis amores, voy a tener que encender la luz, sí, porque no va a haber nada, no se va a haber nada, qué cosa es esto, bueno mis amores, déjeme, me vuelve para este lado aquí, lo siento, ahí va a tener la luz, lo siento, mis amores, porque es que si no se va a haber nada, es que el sol se esconde y sale, y entonces, pues entonces se queda así oscuro, mis amores, bueno, estas completas las compré, cuando salí del trabajo, porque tengo, frente al trabajo, cerquita, la migro y muler y esas tendecitas que me gustan mucho, y las tengo casi al frente, entonces salí rápido, y... y compré estas cositas, mis amores, y entonces, que me hacía falta, ¿eh? No, no, porque hay que estar con moderación, ¿eh? No, no es comprar por comprar, ¿eh? No, 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 qué va. Bueno, este, mis amores, compré este jaboncito de Marsella, me gusta mucho tener jaboncito, porque me gusta mucho darle a las blusas, y a las camisas del niño de la escuela y todo eso, y me gusta darle mucho jabón antes de ponerla a lavar para transpiración y eso, me encanta darle bastante jabón y después ponerla a lavar, para que me quede bien oloroso y no me quede con olor extraño, no, no. Y compré este jaboncito, mis amores, lo voy a probar, miren qué bonito, es de la marca Aveo, está amarillito, sí, sí, porque es que en el calor ahora uno suba más, transpira más y coge más churri, entonces hay que restregarse. Entonces, mis amores, sí, sí, voy a probar, entonces compré esta cremita también de la marca Aveo, ¿no ves? Es intensivo, antes sí, ¿no ves? y es de esta frutica, no me acuerdo cómo se dice esta frutica, chica, no me acuerdo, voy a probar, porque no me acuerdo, bueno, voy a probar cómo es esta cremita. Y entonces compré un yogurcito solo en la VN, lo compré de 500 gramos, porque realmente los yoguris me gusta comprarlos en el LID de mis amores, entonces como no quería tampoco llenarme con tanto gusto, no estaba para cargar, ya tengo mi cintura bastante jodida, no, 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 y entonces cogí esta cosita nada más, mi vida, ¿qué va? Y entonces compré un jamusito, ¿no ves? De 2.65, compré también el gruyere, ¿no ves? Este lo compré en la ADN, este lo compré en la ADN, y este lo compré en Moulet, esta tiendecita me encanta, ustedes saben, ya yo les he mostrado a ustedes varias cositas que he comprado a Moulet, porque me encanta esa tiendecita, me encanta. Entonces estas cositas aquí, los jabones, lo compré a Moulet, mis amores, esto que está aquí. Y entonces, ¿qué más compré a Moulet? A esta libretica que compré de raya, ¿no ves? Que me gusta así, de esta raya, para entonces aquí, con esta libretica, yo hago mis cuentas de factura y todo eso, sí, mi vida, porque hay que contar. Sí, como no, no se tiene millones que contar. Sí, mis amores. Para mirar, no tener, no equivocarse, mis amores. Aquí que está, mira, bien, bien, bien organizado. Entonces compré, mis amores, grana para danos, para cuando hacer espagueti, estas cosas que a niños les gustan. Esto lo compré en ADN, y esto lo compré, ADN, y aquí compré Fusillí, esto me gusta, porque estas pastas me gusta comprar en ADN, porque son baratas, me gustan, y traen bastante, bastante, y entonces me gusta comprarlo ahí. Esto lo compré, que es para ponerle el baño, lo compré en Moulet, ¿no ves? Lo compré en Moulet, estas cositas para las tazas, mis amores. Entonces compré un par de guantes, este costó un franco, generalmente lo compré en la migra, pero bueno, compré este para trabajar, mis amores, porque hay que trabajar, no, no, uno trabaja en los hoteles, y en esos lugares, hay que protegerse, porque si no, no se da una infección. Y entonces, mis amores, ¿qué va? Hay que comprarlo. Y entonces, compré este juguito, porque ahora con este, con este, mis amores, con esto, la factura quícica. Y entonces, la factura, ¿cómo se llama esto? Bueno, eso mismo, esto, mis amores, que lo tengo en la mano, es del ADN, y Moulet que yo fui, en Moulet que me gasté, esto fue, si en la ADN, me gasté 41.60, y en Moulet, que me gasté 10 francos. Y entonces, compré este pomito de juguito en la ADN, porque verá, con los calores de esto, mis amores, es un cóctel, que tiene diferentes frutas, y entonces, con bastante hielo, que va, que rico, mis amores, porque esto es lo que me pide el cuerpo, cosas frías. Entonces, compré, bueno, este, ustedes saben, aguardiente de, de cana, mmm, sí, sí, ustedes saben, de vez en cuando, hay que, eh, hay que, utilizarlo, ustedes sabrán, eh, ustedes saben. Entonces, mis amores, aquí compré este pancito, ustedes ya conocen este pan, brioche, que a mi niño le gusta mucho, y compré limón, porque, no me puede faltar limón, mis amores, no me puede faltar el limón, me costó 1.45, y lo compré en la de él, porque traen 4. Realmente, me gusta más comprarlo en el lío, en la miro, porque vienen con más cantidad, pero bueno, como fui a la de él en la ocasión, compré esto, porque con, eh, la comida así, no me cae ni bien, tengo algunos, eh, cólicos, cosas así que, la comida, tú sabes, cuando no te cae bien, que te sientes un poco pesada, con un poquito de limón, y un poco de agua, yo, a los 10 minutos, 15 minutos, para no exagerar, enseguida se me quitó, enseguida se me quitó, el malestar, no me puede faltar el limón, mis amores, no sé si a ustedes les pasa, y entonces compré Amanda, me encantan las amandas, y es muy buena, mis amores, es muy buena, me compré Amanda, ay, que me compré, ay, tú estás escondidito aquí, chicos, eh, jengibre, mis amores, sí, sí, té de jengibre, me encanta, con limón, me encanta, mis amores, es buenísimo, es buenísimo para la circulación, y yo que tengo que estar moviendo todo el tiempo, pues tengo que estar tomando, me encanta, bueno, ahora se ve que hace mucho calor, y uno no toma mucho, voy a tomar frío también, yo espero le echo hielito, le echo hielo, y me lo tomo, mis amores, porque ahora ustedes saben, cosa caliente ahora, no, no es muy agrado, pero con hielo, no toma té frío, y prefiero tomar este, echarle hielo, que comprar los pomo estos de té, que son azúcar nada más, no, que va, ya va hasta allá, y entonces, mis amores, compré este cote de fruta, a mí me encanta, a mí me priva, y entonces lo voy a poner en el frío, y para, ay, sí, que rico, mis amores, porque ahora el cuerpo envíe cosas así frías, ay, sí, no cosas pesadas, no, no cosas así, y entonces, lo voy a poner en el frío, para que se enfríe, mis amores, eso lo compré en la ADN también, y aquí compré tres kiwis, a 65 céntimos, pero lo compré en el líder, porque el líder vale 45, mis amores, entonces compré tres, nada más, sí, mi vida, que va, mis amores, entonces, mis amores, estos fueron los que compré, esas cositas cuando salí del trabajo, y entonces, lo que ven por allí, bueno, son croissant y esas cosas que he traído del trabajo, sí, mis amores, porque el desayuno es por los clientes, lo botan, y no, es una lástima estar botando el pan, y esas cosas, en, en la basura, no, no, que va, entonces, lo que uno puede hacer para que no se bote, pues yo lo toco para acá, me lo como, y lo otro, cuando se pone un poco duro, se lo echo a los animales, hayan bebés, no me gusta botar la comida en la basura, que va, entonces, ustedes saben que en estos países, lo que se bota es, mi madre, que vaya, mejor ni mirar, y entonces, bueno, y entonces, mis amores, pues yo hago así, bueno, entonces, mis amores, voy a recoger este pequeñito burdelito que tengo aquí, para meterme un baño, que me lo merezco, ¿verdad, mis amores? bueno, los quiero, mis amores, entonces, ya empezó, mis amores, Montroyaz, ya comenzó, Montroyaz, mis amores, bueno, yo, el día que no estén trabajando, pasaré por ahí, no entrar, porque yo no he comprado tickets ni nada de eso, porque eso sí cuesta, y no, yo no he ido nunca, ahí ese, a entrar para adentro, a Montroyaz, pero la parte afuera, muy bien, pone mucha música, pone muchos quiosquitos, y eso se pone muy rico, muy bonito, así que pasaré por ahí, mis amores, y le haré videíto, para subirse a ustedes, mis amores, y entonces, en julio, que ya me regalaron, la entrada, que rico, uy, que rico, mi patrón me regaló, la entrada, para el, la fiesta de piñerón, mis amores, que también son en julio, que rico, uy, que rico, y ya le, pasé el videíto a ustedes, para que vean, porque eso va a estar precioso, de cantidad de figurinas, que van a, a desfilar en ese lugar ahí, eso va a estar muy lindo, precioso va a estar eso, entonces voy a, a irme preparando, para poder hacerle, bastante videíto a ustedes, para que vean, todas esas, todas esas cositas lindas, si Dios quiera, así que, vamos a esperar, y entonces, se lo subiré, mis amores, para que vean, cómo se celebra aquí, la fiesta de piñerón, que es cada 20 años, mis amores, entonces, entonces, ahora, lo van a celebrar en bebé, y eso, está quedando precioso, precioso, mis amores, así que, ya se lo, se lo enseñaré, mis amores, entonces, bueno, para no cansarlo a ustedes, voy a meterme un baño, mis amores, porque ya casi está, hace un calor, y voy a, primero, a recuadir, este, este, este pequeño reguelito, que tengo aquí, que no es tanto, ni nada de eso, pero bueno, y entonces, bueno, los veremos, mis amores, los quiero, cuídense, y, ustedes saben, mi lema, salud, porque belleza, se sobra, así que los quiero, hasta la próxima, mis amores, chao, si me demoro, mis amores, es por el trabajo, y por el cansancio, a veces que tengo, que a veces no tengo tiempo, mis amores, no es por otra cosa, así que los quiero, y cuídense, chao, hasta la próxima, mis amores, hola, buenos días, mis amores, mira, estoy en esta parte aquí, de bebé, hoy es un día lindísimo, hoy es domingo 30, último día de junio, mis amores, mira que lindo, que lindo ese, ese lado, mis amores, parece el mar, aquí le trajo unos cuantos panes, ya tengo las costumbres, ese, porque no me gusta botar el pan, en la basura, y se ponen como locos aquí, no ven, mira que lindo como están, están gordísimos, grandísimos, están preciosos, mira aquí los paticos, están ahí todavía, bajados con ese pan, aquí el pan está un poquito durito, entonces, yo estoy esperando, seguro que se ponga bien blandito, y yo, mira, 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 mis amores, ahí viene el otro, ahí viene el grande, este es mío, este es mío, ay mis amores, mira lo que hay allí, mira como ven las personas allí, mis amores, casi no se ve, pero bueno, están allí bañándose, hace un calor, mis amores, 34 grados, y ustedes imagínense, que la gente no va a estar en las casas, y más sobre todo, las personas que viven por este lado aquí, mira que lindo, que rico, mira como hay botes, mis amores, mira como hay barquitos, mira esa lanchita, que rico, ay que ricura, mis amores, hace un tiempo, magnífico, mis amores, que ricura, mis amores, entonces aquí están la gente, esto está lleno aquí, las personas allí, es donde van a hacer allí, la fiesta del viñerón, mis amores, que empieza el 20, hasta, si fiesta, que no sé, empezó el 20 de junio, el 20 de junio, el 20 de julio, el 20 de julio, mis amores, no, el 19 de julio, hasta el 20 de agosto, porque ahora está, montró, ya, que ya comenzó el 28, y se termina el 13, entonces claro, no pueden hacer las dos cosas, la misma vez, pero eso está quedando lindo, mis amores, no sé si han marcado, que han terminado ya, eso está precioso, les traeré, les traeré más cerca, para mostrarles, pero eso está precioso, y, gracias a Dios, me regalaron dos invitaciones, upa, y upi, claro que tengo que ir, para mostrarle a ustedes, mis amores, claro que sí, esta parte está muy linda, allí como ven, hay un restaurante, hay mucho sol, no sé si se ve bien, ahí alto, hay un restaurante, por este lado aquí beber, me encanta, mis amores, me encanta, bueno, los dejo, mis amores, y grabaré un poquito más tarde, porque ahora voy a trabajar, fue domingo, pero tengo que trabajar, así que vine un ratico aquí, y entonces, después les montará a ustedes, otras cositas antes de irme, mis amores, pero esto está hermoso, no sé si verán muy bien, porque es que hay mucho sol, mucho sol, bueno, entonces, los dejaré, mis amores, porque así me estoy mirando yo, en vez del lago, es que está, hay mucho, mucho sol, bueno, mis amores, los dejo, los quiero, hola, mis amores, aquí de nuevo con ustedes, he terminado de trabajar ahora, mis amores, miren, miren, de nuevo, vine de nuevo por aquí, por aquí, por esta parte aquí de bebé, quise mostrarle aquí, miren, mis amores, el barco para pasear, que rico, mis amores, yo lo cogí una vez, es riquísimo, por lo menos ves muchas cosas lindas, así cerca, que se da la vuelta completa, toda esta parte del lago, mis amores, qué lindo, qué rico, lo veis, aquí se coge, son las, bueno, son las, qué hora de Miriam, son como las seis y media, por ahí más o menos, más o menos, muy rico, mis amores, paseo en el, en el barco, bueno, se llena mucho, porque hay muchos turistas, que vienen a conocer, la Suiza, entonces, cogen mucho este, este barquito, está muy bonito, mis amores, muy bonito, quería ver si, si veía el nombre, pero no veo, no veo el nombre, porque será más para adelante, bueno, mis amores, miren qué bonito, hace un día espléndido, como ven mis amores, un sol, que raja las piedras, mis amores, el calor es horrible, ay mis amores, pues sí, un paseo, un paseo en el barco, muy bien mis amores, bueno, seguimos, y esta, parte de aquí, mis amores, es donde se va a celebrar, la fiesta del viñerón, que comienza, va a salir, es que es que va a salir el barco, mis amores, atento, listo, en sus marcas, todo el mundo dentro, wow, ya, se va mis amores, arriba, el que no montó, se quedó, ay mis amores, qué lindo, y ahí va, ahí sale mis amores, ahí va, ahí va mis amores, miren qué lindo, mis amores, miren qué lindo, yo tengo que montarlo nuevo, ay qué rico, mis amores, miren, 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 ahí va, ah, no ves, el barco bebé, de bebé, mira mis amores, ahí va, ahí va, y con la bandera de suiza, mis amores, vieron, ahí se fue el barco, y aquí mis amores, ya terminaron esto aquí, ahora voy a entrar por esta parte aquí, que se puede entrar, para mostrarle alguna cosa, miren, aquí se va a celebrar la fiesta de, de Viñarón, ahora en julio, hasta agosto, del 19 de julio, hasta agosto, entonces, esto que escuchan, son que ya están haciendo las prácticas, los que van a hacer los figurantes, hay como 5 mil figurantes, así que mis amores, ya vendremos para, para mostrarles muchas cositas, eso te quedó precioso, precioso, así que, vamos para allá, bueno mis amores, aquí estoy en la parte de aquí abajo, aquí como uno ve, como un bar, aquí podemos tomar nuestro vinito, nuestras cervezas, refresquitos, con musiquita, mmm, ven por aquí, ven, no agrajanlo mucho, usted sabe que esto tiene música, y tú sabes que hay que tener atención con YouTube, pues podemos estar aquí, mmm, que rico, aquí en esta parte del bar, y aquí vemos, los, las repeticiones, los coristas, los dibujantes, no ves, están haciendo todo con respecto, a, a, no ves, las costureras, mmm, todo con respecto, para, esta fiesta del viñerón, mira cuántos, vistuarios mis amores, miren, 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 son 5 mil figurantes, mis amores, usted imagina eso, mi madre, mira, miren, miren, eso va a estar precioso, miren, día y noche, mi madre, para hacer todo eso, todos esos trajes, todos esos vestimentes, que se necesitan, ay, mi madre, mmm, ya ustedes saben, miren, 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 qué lindo, miren, qué cosa más linda, mis amores, eso es todo lo que los figurantes, se van a, a, a poner, esta es la parte, mira, de la construcción, cuando estaban construyendo, miren, miren todo, cuando estaba construyendo, eh, para los fiteatros, miren, miren, mis amores, ahora, miren, qué cosa más linda, miren, miren, y esa es la parte de arriba, de, de bebé, miren, qué cosa más linda, mis amores, miren, qué lindo, miren, qué lindo, majestuoso, mis amores, miren, 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 vieron mis amores a ver mis amores miren aquí arriba no va tanto el sol estoy en la tercera planta estoy en la tercera planta como ven allí hay otro allí para allí están las personas, ahí arriba otra planta ahí arriba para tomar, oír música riquísimo, esto está riquísimo mis amores, miren como como hay cantidad de botes, la gente está, vaya gozando mis amores, porque con el tiempo que hace no hay otra cosa más rica que pasear en barco o en bote mis amores, miren miren como hay, como están no sé si logro verlo bien a ver mis amores porque algo toqué aquí que no hice bien estaba diciéndole a ustedes mis amores que miren que que bonito, el lado parece más mis amores, no es mentira miren que cosa más linda parecen pequeñas bolitas que lindo está, que lindo hace el contraste de los colores y miren como hay no sé si ven porque está muy lejos y son muy chiquiticos cantidad de barcos y botes, miren aquellos niños no, no son niños son buenos, son jovencitos sí, son jovencitos que están allí dándoles remando allí por el tiempo está divino mis amores divino, divino, divino precioso, precioso esta vista está preciosa mis amores bueno, mis amores voy a entrar que necesito un buen baño que hace mucho calor salí de trabajo quería mostrarles a ustedes mis amores sí, sí, sí muy lindo el día mis amores precioso precioso bueno creo que voy a entrar mis amores hasta otro día que le pueda hacer más videitos sí, sí, sí nos vemos mis amores los quiero los quiero va a ir cuando voy a subirle los videitos juntándose poquito a poquito los clips que haga mis amores y bueno poco a poco los quiero mis amores así que ustedes saben mi lema salud que belleza se sobra voy a ya a entrar ya mis amores hay precioso día mis amores espero que hayan pasado un lindo día hermoso y maravilloso chao hola buenos días mis amores espero que estén bien mis amores aquí les muestro mis amores ya hoy estamos a qué hora estamos ya mis amores hoy es bueno ya son ya las 4 de la tarde es que estaba de compra que tuve que salir a comprar unas cuantas cositas mis amores y pagar la factura ustedes saben que hay que pagar primero para después ver lo que se puede comprar para comer y entonces mis amores ay qué clase que acabo de llegar y les muestro mis amores cómo está el tiempo ha bajado un poquito la temperatura un poquito hace hoy 31 grados así estos días atrás hacía 34 hoy hace 31 no se ve tanto la diferencia pero bueno ha bajado algo mis amores el termómetro ha bajado un poquito porque nos vamos a calcinar miren está lindo el día mis amores está precioso aunque está un poco nublo allí no ven está un poco nublo pero bueno a lo mejor vaya a ver más tarde pero hace falta que vaya un poquito de lluvia viene bien entonces ven no ven mis amores los árboles no se mueven un poquito aquí que aquí no ven que le dio el aire un poquito pero muy poco muy poco muy poca brisa hace un calor horrible entonces bueno mis amores deseo que estén bien con buena salud que es lo principal mis amores y bueno quería mostrarle a ustedes cómo está cómo está el día aquí mis amores y bueno así así estaban mis amores bueno quería mostrarle eso mis amores entonces aquí hice algunas compritas algunas compritas hice aquí mis amores y esto tiene que durarme 15 o 20 días mis amores sí, sí, sí porque mira hay que tener cuidado con la cartera sí, sí porque esto no es fácil pero bueno también hay que comer mis amores entonces voy a ir rápido para guardar en el frío porque con estos calores en ese día cualquier cosita se te echa a perder así que voy a ir con el video un poquito rápido mis amores para poner todas estas cosas rápido, rápido en el frío sí, mis amores y entonces bueno aquí por ahí rápido voy a meterle el helado que compré el helado porque este tiempo da para tomar el helado mis amores entonces yo lo compro en el líder porque la verdad que es más barato mis amores y verdaderamente me gusta me gusta entonces compré este helado que tengo que meterlo rápido, rápido en el frío es mi tiramisu como ven es el premio tiramisu me encanta me encanta este tipo de helado y compré estas paleticas que son las que le gusta al niño de almendra al niño le encanta vienen seis y entonces compré este juguito de ananá a mí me encanta el jugo mis amores de ananá esta marca Feitrade muy buena marca allí ven que compré papas esas son duras me gustan así las papas aquí compré detergente porque ya no tenía para lavar ya de esta marca es para todos los colores allí como ven compré a Dulcisan de la Dulcis tiene esa marca aquí compré pancito tostadito ustedes saben que ya lo compraban varias veces compré un kilo de zanahoria como ven aquí compré la tarta estabillo que a mí me encanta ustedes saben que me gusta mucho quede concombre y pepino compré dos aquí compré yogur ustedes saben de maracuyas y de otro tipo de fruta que viene también y me encanta mucho este yogur lo compré también aquí compré tenemos poivro mis amores en francés ajíes que compré ajíes rojo aquí compré dos juguitos de chocolate drink de la misma marca Feltrade al niño le gusta mucho es para el niño y compré esta cremita yo no utilizo mucho la crema pero me gusta siempre tenerla crema compré cebolla cebollitas blancas aquí compré unas cuantas manzanitas cinco manzanitas compré compré tres cabezas de ajo a 75 todo esto lo compré en el líder mis amores todo esto viene del líder compré plátano de la marca Feltrade también pepino estaba en rabé a 89 céntimos compré dos me encanta el pepino a mí me priva compré también estas son manzanas rojas dos que compré a mí me gusta más esta que son unas gordes esta a mí me gustan más y estas son galas y entonces compré cerezas que caras son las cerezas mis amores estaba el gramo los 100 gramos a 99 y compré voy a pesar después cuántos cuántos gramos tengo porque allí la peza que hay no estaba en marcha no estaba en marcha siempre sabéis cuántos gramos compro y costó estos 4 francos mis amores esto tengo que saber cuántos gramos hay pero realmente la cereza vale carísima es rica pero vale caro yo no la compro mucho entonces compré esto viene de ustedes saben de los Estados Unidos de América mis amores aquí tenemos mufán que rico a mí me encanta y con helado que ricura viene de los Estados Unidos mis amores viva América algo de América mis amores aquí te compré kiwi mi amiga el kiwi ustedes saben las vitaminas es muy importante compré los bebés abocados quisiste abocados dos aguacates mis amores ustedes saben que aquí lo que están son los bebés porque los mamás y papás están lejos ustedes saben aquí compré cebollas rojas mis amores me encanta tener cebollas rojas me gusta mucho aquí compré queso gouda compré dos paquetes dos paquetes de queso gouda que saben que yo compro mucho es aquí compré peche albaricot que compré mis amores compré también limón no había de verde de criollo no había pero bueno no importa cuando hay pan es cazabe entonces compré este amarillo a mí me gusta tener limón compré también tomatico como ven lo tengo todo en el nalo que lo tengo que estar todo ahí tomatico a ver compré esto es me lo cortó peche netarina compré netarina netarina también compré y aquí tenemos los yogurcitos de 1,5 por san compré de esta marca de milbona yogur natural compré tres al niño le gusta mucho compré tres y aquí compré las carnes que al niño le gusta mucho a mí me encanta también porque esta carne es muy rica y es muy suavecita que es la carne de dando mis amores ustedes saben ese animalito de guanajo ustedes saben es riquísimo el niño le encanta aquí compré una cajita de pollo una de pollo no ve 800 gramos mis amores compré aquí compré hamburguesas cuatro hamburguesitas de boff hamburger compré y compré esta canita también que no tiene hueso de puerco no ve escalope de filé de porco esta no tiene huesito si si no ve para el niño me gusta mucho y voy a poner todo esto en el frío rápido mis amores porque con estos calores ustedes saben todo mira se echa a perder y no puede ser entonces eso fue las cositas que compré que yo no pide más nada no entonces bueno mis amores compré esas cositas me faltaba compré los pomitos de boloñezas que al niño le gusta mucho me gusta tenerlo ahí porque a veces no tengo acceso de cocinar uno está muy cansado también y entonces uno hace comida rápida y hace boloñezas y esas cosas ensaladas y ya está preparada la comida mis amores si uno no quiere estar mucho tiempo en la cocina porque a veces ustedes saben que a veces eso le pasa a todo el mundo que no quiere estar mucho tiempo en la cocina eso le pasa a todo el mundo y entonces mis amores eso lo que compré entonces eso lo compré todo en el líder lo compré en el líder también y cuánto me gasté mis amores por todo eso para más pero bueno para 15 o 20 días no voy a ir más ah si mis amores porque todos los días no claro que no se puede estar me costó esto mis amores pagué 106.85 pagué en el líder por estas cositas pero esto lo voy a tirar para latito por lo menos las frutas ustedes saben que es lo que más se come más rápido es normal es normal pero poco a poco mis amores si si que va es que tiras poco a poco y entonces voy a compré también flores tres paquetes de florecitas de estas me encanta comprarlas en el líder porque duran cantidad son buenísimas no ve son buenísimas compré tres ramos y le voy a poner a mi papá y todas esas cosas mis amores si si y me encantan esas flores porque me duran cantidad y me gustan muchísimo y además no son caras y entonces bueno eso es todo mis amores voy a guardar todo esto y entonces voy a subirlo con los otros videitos poco a poco clic que he hecho unirlos todos mis amores y entonces bueno ya se los iré subiendo poco a poco entonces mis amores los quiero vamos a ver si hay otra cosita en el día se los grabo y entonces y así y así vamos entonces los quiero mis amores que tengan un buen día maravilloso si están en el trabajo si están en sus casas que tengan un buen día y ustedes saben mi lema mis amores mucha salud porque la belleza se sobre están con su familia lo más que ustedes puedan mis amores porque es muy importante y la vida hay que disfrutar la máxima porque uno nunca sabe así que haz bien y no mire aquí mis amores así que así es la vida los quiero disfruten mucho y nos veremos mis amores chao los quiero mis amores hola mis amores aquí de nuevo con ustedes mis amores aquí enseñando la otra comprita que hice que me faltaba ya mis amores que con esta ya termina en mes ya espero ay mis amores ya espero que con este termine ya viene mi viandero porque ya que lo tenía vacío ay si me encanta ver mi bandero pleno mi amor lleno que va me gusta ver mi bandero así cuando estaba vacío me daba tiricia mis amores pero ya lo viene un poquito mis amores ay que va y entonces mis amores pues compré lo que me faltaba la leche del niño que no me puede faltar y hace mucho calor mis amores y que va compré no sucede tomar mucho la verdad que yo no sucede tomar mucho pero bueno tenía de sed y completa coca cola original el original y entonces para echarle bastante hielo rico rico y si puedo hacer un un telegrama cuando nos tomamos mucho allá en Cuba mis amores que rico lo voy a hacer que va y este de limón no ves este si es light este es de limón ay si con bastante hielo que va estos calores mis amores es horrible y compré dos mermeladas para el desayuno me encanta la mermelada de fresa mis amores compré dos todo lo que compré de la Migros que es de la marca Boujet no ves la marca Boujet que es la marca más barata y entonces compré esas tátaras que me gustan mucho y que más compré ah necesito guantes para el trabajo claro hay que limpiar con protección que va y compré dos guantes de estos es de la marca también Boujet y traen dos y utilizo yo siempre compro la M compré un paquete de arroz de este de Rick Creol me encanta este arroz porque cocina bien y no se me queda ni ensopado ni duro y entonces me gusta este arroz no ves de la marca Boujet también y son dos dos kilos Miriam a ver son dos kilos viene dos kilos de tu fazón aquí y entonces a ver si no me equivoco ahí te lo veo por aquí atrás sí sí dos kilos ahí está dos kilos y entonces mis amores compré esto que me gusta mucho para cuando tengo un poquito de humbrita así y entonces chips que son con picantes y de pon de terra a ver al gusto de chili compré compré la leche condensada si me gusta para cocinarla o hacerla flan me gusta tenerla ahí mis amores le condensé compré esta mantequilla no ves de cocina entonces la compré me gusta hacer tarta de compré zanahoria me gusta hacer creo que voy a hacer tarta de una torta de zanahoria de carote que me gusta muchísimo y entonces esto es para poner al baño de la marca noven blue water de la marca egos para ponerla bc mis amores y compré el pesticicio que al niño le gusta mucho para que tenga para el el gluten y entonces estaba a 50% a ver usted ve ahí a 50% voy a ver cuánto se me quedó porque normalmente vale 1.95 1.95 voy a ver cuánto se me quedó al 50% y compré dos no ves compré dos al 50% y compré flan compré flan también porque se lo tengo para el niño para el guté y compré esta botoneta de poisson no ven botoneta de poisson mis amores está en 18 y al niño le gusta mucho y el huevo que no me puede faltar no, no, no no me puede faltar aquí compré estas latas de jaricón ya vienen picaditas así no ven vienen trocitos así me encanta compré dos y compré una lata de piña no había de melocotón no había no importa para ponerle en el frío que es rico mis amores de piña compré también cosas frescas mis amores cosas frescas y compré también dos panes con tostas no ven para tostar de la marca Bouget también y compré este panquecito no ven para el niño y para el helado como compré helado mis amores que es rico a mi me encanta el panqué con el helado como ahora aquí no hay que ay que rico como extraño el cake de cubo mis amores y entonces pues le echo panqué al helado rico rico ah si si y también petit burré este el original me encanta esta cajetita también con helado caballero que ricura bueno cogeremos unos cuantos kilos mis amores pues imagínense imagínense que como este va y entonces ensalada salaba tabia compré esta salaba tabia también porque una ensaladita también fresquecita también es muy rica y entonces mis amores este fue lo que compré en la migro aquí cerca aquí del pueblo donde yo vivo y entonces voy a guardar todo eso ponerlo rápido en el frío mis amores porque en este tiempo ustedes saben que tiene todo en el frío y en esas compritas me gasté a ver si ven aquí 40 con 60 mis amores en la migro como ven en la migro voy a ver cuánto se me quedó el petit suizo a 95 centavos mis amores no lo ve aquí aquí en alción aquí está aquí alción petit suizo se me quedó el 95 centavos a 50% mis amores entonces bueno yo creo que ya esto voy tirando con esto mis amores unos cuantos días sí, sí, sí porque ahora es aproveché que descanso mis amores trabajo, trabajo y trabajo entonces bueno mis amores vamos a guardar todo esto para esto en orden que hay que bañarse y comer a ver qué cosa invento pero sencillo y rápido bueno, rápido y furioso bueno mis amores los quiero los adoro les subiré videitos poquito a poquito y bueno ustedes saben mi lema se lo dije ahorita mis amores mucha salud que belleza se sobre y haz bien y nos mira aquí mis amores así que los quiero un beso y chao mis amores hasta el próximo videito los quiero mis amores voy a organizar todo este burlet que tengo aquí chao mis amores los quiero oye tú si suena para que no juega para que yo soy pelada de cena oye tú si suena ya que no es casualidad los míos pariré por pena oye tú si suena yo soy caliente el party porque yo soy lleno Z Dr. 2